Amo en tu amor Somos dos como el café y el desayuno Te espero hoy en el mentiruno Deja mi beso en una carta firmada Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada día yo te quiero dar Te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor, dame amor, por favor Dame, dame, dame tu calor Baby yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Sabes que así te quiero Voy a volver A verte a mi lado es lo que soy Ay, mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara, de cristal mi corazón Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh